La Navidad es una época muy, muy bonita, una época donde nosotros podemos... tenemos la oportunidad y debemos buscar nuestra familia. Hay veces que no tenemos el tiempo, pero llegan estos días festivos y muchos niños no están en la escuela, muchos toman vacaciones de sus trabajos, buscan la familia. Yo entiendo que es importante que la familia se busque y que pueda compartir. Recordamos en estos momentos, en esta época, el que Dios se hizo hombre, o sea, nació como un niño y de una manera humilde, porque él era Dios, él pudo haber llegado... vamos, del cielo, caer del cielo en una cascada de oro, de plata, o sea, pudo haber llamado la atención de la manera que él pudo haber querido, pero nació de una manera bien humilde, se hizo hombre y vino con un propósito, el propósito de ser el salvador de nuestras vidas. Por eso nosotros recordamos ese hermoso momento, ya no es un niño, ya cumplió ese propósito y nos ha enseñado a nosotros a que está aquí con nosotros, ha estado mientras estuvimos grabando este lindo video, está en tu casa, debe estar en tu corazón, es importante que él habite en tu corazón. Para mí, para mi familia, mi esposa, estas navidades son muy especiales. En el año pasado, justo un día de Navidad, pues, nuestra hija mayor, pues, comienza a sentirse mal. Dos días después la diagnostican con leucemia y el primero de enero de este año, pues, comenzó un tratamiento en contra de la leucemia, comenzó una batalla en contra del cáncer. Nosotros le hemos creído en todo momento a Dios, la hemos declarado sana, en todo momento estuvimos un año bien fuerte. Y ahora, ya comenzando la Navidad, pues, tuvimos la linda y la buena noticia de que Dios hizo un milagro en ella. Y los resultados de la biopsia que le hicieron hace unas cuantas semanas atrás, arrojaron de que ya estaba libre de cáncer, arrojó negativo, y eso nosotros le damos la gloria a Dios. Por eso estas Navidades para nosotros son tan importantes, no más que las otras, pero personalmente y como familia, pues, tuvimos, pudimos ver la mano del Señor en nuestra familia y ver un milagro, una sanidad de nuestra hija. Y estamos muy contentos con eso. Siempre vamos a recordar esto, siempre que llegue este momento, vamos a acordarnos de ese gran milagro que Dios hizo en nuestra hija y en nuestra familia. Este video que nosotros hicimos, lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor, queriendo llegar a todo el que lo vea, al corazón de todo el que lo vea y que entienda que nuestra Navidad no puede ser Navidad si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Así que esperamos que les guste este video. Es un pequeño meli de Abelén, Abelén Pastores. Y cantemos en un estilo, pues, bien nuestro, bien pop rock. Así que espero que lo disfruten. No hay nada más, no hay nada más, no convies a Cristo en esta Navidad. Bueno, nosotros es una experiencia distinta, pero no estamos acostumbrados a estar haciendo muchos videos. No sé, Anel, ¿qué le parece esto de la mímica o tocar en vivo? No sé, un poquito. La experiencia, tú sabes, que es agonadora, pero es placentera. Sí, sí. Nos lo disfrutamos y la gente que estaba alrededor de nosotros se lo estaba gozando también. Muy bien, eso es muy importante. Es una experiencia bien buena y lo que esperamos transmitir, verdad, es alegría, gozo. Sobre todo gozo. Claro que sí. Claro que sí. A mí, pues, a veces me resulta, trabajarlo, pues, con mi esposa, cuando he trabajado con mi esposa, pues, siempre me pongo un poquito nervioso. Aunque la veo todos los días, pues, cuando estamos actuando, pues, siempre me da ese, y a veces hasta pongo las notas donde lo van y sigo tocando porque después, ¿qué voy a hacer? Pero lo disfrutamos mucho y sé que la gente que estuvo alrededor de nuestro lo pudieron aprovechar, lo pudieron ver, lo pudieron ver cómo se hace esto. Siempre es un placer que Pablito trabaje con nosotros. Nuestro banderista no pudo estar con nosotros en esta ocasión y Pablito, pues, accedió a estar con nosotros, disfrutó, sé que lo disfrutó. Y, pues, nada, esperamos que, según nosotros pudimos disfrutar de este video, que ustedes lo puedan disfrutar y nos ayuden a compartirlo. Estamos prontitos a estrenarlo y queremos que usted nos ayude a compartirlo y a disfrutarlo tal y como nosotros lo disfrutamos. Así que, esperamos que sea de su agrado. Nosotros somos la banda Calle Cercana, Nel Rodríguez en la guitarra, mi esposa Karen Barreto en la voz, Pablito en la batería y este servidor de Ezequiel Glass en el bajo. Somos Calle Cercana y le deseamos una feliz Navidad. ¡Gracias!